¿Qué dice Amparito? Somos bellas, créetelo, callaíto Quien bien te quiere te hará sufrir Ay, yo no pienso de esa manera Quien bien me quiere, me quiere libre Y yo no sufro si soy libre a tu vera Así que no me cuentes historias De dragones y princesas Cuéntamelo de libre elección Cuéntamelo que de, que de madres solteras que tú Sin altaduras caminando Sin altaduras voy bajando El caminito que lleva Y no así que estoy creando Te invito de agüita clara Con los homarios para adelante Y dispuesta a salir a la calle A comer en el mundo que tengo delante Salgo a la calle sin maquillar Sin maquillar Y desde lejos saluda a los barcos La gente pasa y se queda pillada Con los pelillos de mi sobaco Que sí, porque yo Por fortuna y por convicción Creo en la suerte que a mí me espera En mi constancia En mi cerrado Pa' conseguir Lo que yo quiera Sin altaduras caminando Sin altaduras voy bajando El caminito que lleva Y no así que estoy creando Llenita de agüita clara Con los homarios para adelante Y dispuesta a salir a la calle A comer en el mundo que tengo delante Porque me quiero estirar Las arruguitas que hizo el tiempo Antes de avisar De que no estaba viviendo Porque me quiero estirar Las arruguitas que hizo el tiempo Antes de avisar De que no estaba viviendo Yo sabía que tenía que superarlo Para verlo así Yo sabía que la vida Te da motivo siempre para seguir Yo sabía que tenía Que superarlo para verlo así Yo sabía que la vida Te da motivo siempre para seguir Afrontando errores Expertas en batalla Hay muchas marcas que no se ven Y consejos de todo a 100 Y muchas señales de alerta Camina, despierta No necesitamos más problemas 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 Y sin ataduras Sin ataduras Sin ataduras Sin ataduras Yo sabía que tenía que superar Para verlo así Yo sabía que la vida Te da motivo siempre para seguir Yo sabía que tenía que superarlo Para verlo así Yo sabía que la vida Te da motivo siempre para seguir